¿Qué alcance, en todo caso, doctora, a usted plantea abordar este tema político y aquí en el Parlamento? Para mí el tema de feminicidio tiene una base fundamental en la educación, en la falta de valores. Ese tema es la falta de incentivo de valores en los niños, una falta de control en las escuelas, que es el segundo hogar. Y de allí, si podríamos nosotros crear un equipo que pueda llegar a lo que es los colegios y los jóvenes y entrar a las familias como se desenvuelve, podríamos solucionar este problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crear base, educación, respeto, cultura y sobre todo tenemos que tener una conciencia dada de que el problema es social. Es un problema en que nosotros como padres, como sociedad, tenemos que enfrentarlo y no dejarlo simplemente al área educadora, al gobierno. Todos, en conjunto, tenemos que trabajar en ello. ¿Punitivamente qué plantea usted? Bueno, yo no estoy en desacuerdo con las leyes que se están. Me parece que las leyes están adecuadas. El problema no son las leyes, es la ejecución de las penas. La ejecución de las penas están efectuadas en sistemas penitenciarios deficientes, donde el inculpado, en vez de estructurar su conducta, la deteriora. Ante eso, nosotros debemos pisar piedra y darnos cuenta de que tenemos que abrirnos a la empresa para que tener un sistema penitenciario mejor, que el inculpado salga con una conducta adecuada. Además, hay grados en lo que es la violencia. En esos grados se debe tomar en cuenta para aplicar las medidas correctivas adecuadas. Y hay medidas correctivas. Y sí se puede solucionar el problema. ¿Cómo que no? Si trabajamos la sociedad en conjunto, sin costo para el Estado, imagínese, sin costo para el Estado, pero poniendo de nuestra parte, formando equipos multisectoriales en lo que es la etapa preventiva, podemos llegar a una solución. Porque este problema tiene la prevención, el acto en sí, el durante y el después. Si tomamos una etapa de prevención en el cual la sociedad en conjunto lo enfoca y pone de su parte, y hay métodos para ello, ¿no? Durante el problema podemos hacer como un proceso de contención para ella. Y el después de la ejecución en la pena, ahí sí debemos de entrar a tallar en todo lo que es el proceso económico. ¿Por qué económico? Porque tenemos que mejorar el sistema penitenciario con las cárceles con dignidad. Porque a este punto estamos fomentando ya dos ciudades. Tenemos una ciudad de reos con sus conductas inadecuadas y nuestra ciudad, que bueno, nosotros no vemos la modalidad de ellos, pero tenemos una modalidad latente que tenemos que solucionar, no podemos permitir que estén en condiciones informáticas. Y si el país, si el gobierno no puede, tenemos que llegar a hacer convenios adecuados para que se ejecute. ¿Cuál es su opinión respecto al planteamiento de una pena de muerte futura, quizás a quienes sean víctimas de violación seguida de muerte cuando sean menores de edad? ¿Cuál es su opinión que es tu opinión? Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque lo veo desde un proceso de contener, de amedrentar al individuo. Ahora, no estoy de acuerdo en que se aplique en forma general, sino para casos especiales. Casos de menores de 7 años, con una secuencia de muerte, ¿no? Y personas que también están llevando estas situaciones de forma o iterativas, ¿no? Aparte, pienso que la pena de muerte debe de ser tratada durante un tiempo. Mire, si tenemos un proceso de prevención, vamos que los niños de 7 años van a entrar a hacerse un estudio, quién es víctima, quién es victimario, ¿no? Y se va a estudiar también sus casas con el apoyo social y el apoyo de equipos multidisciplinarios. Este proceso de prevención tiene una duración, póngase de unos 7 años. 7 años tiene el niño que se empieza a investigar. 7 años de proceso de prevención son 14 años, donde ya es un posible agresor, ¿no? Entonces, ya de aquí a 7 años nosotros vamos a ver los frutos de que esa prevención tiene que dar unos frutos adecuados, ¿no? Tiene que indicar que ha habido un camino, que se ha encontrado una solución, que ha estado trabajando bien. En todo ese lapso de tiempo debe de haber un proceso de contención, que es la pena de muerte. Si nosotros vemos que baja la violencia, la muerte, los ataques en nuestro país, viendo que el proceso de prevención está dando sus frutos, yo creo que la pena de muerte ya tendría que ser, para ciertos casos, ya muy especial. Va reduciendo. Y por último, como los otros países, que tienen la pena de muerte y casi no la ejecutan, porque ya evolucionaron. ¿Qué hacer con la corrupción? Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho. ¿Concretamente, tú como especialista, como especialista en el derecho? ¿Cuáles son los valores? La base está también en los valores. También tiene el mismo problema, el mismo proceso. Es una falta de valores. El tomar lo que no te pertenece, el no trabajar. Yo pienso que tenemos que trabajar a fondo tanto en un problema que repercute en todos los países. Esa es la consecuencia de estos valores. Últimamente se ha visto el tema de personas que aparentemente no están, o no sabían, o no deberían estar involucradas en temas de producción, y sin embargo hablan de sí. Sobre todo, por ejemplo, de mujeres, y el tema, por ejemplo, de la exalcaldesa. ¿Cuál es tu opinión? Mira, la verdad es que es una lástima lo que yo estoy viendo. Es una ruina, ¿no? Es complicada, en situaciones de los niños. O quizás por falta de control también. Puede ser que ella no haya tenido las intenciones, ella tenía falta de control. Pero de una u otra forma, sin gobierno. Y yo creo que ella debía de haber vigilado mejor las personas que estaban en su entorno. Me parece que es una falta de control de las personas que la horneaban. Porque tú puedes ser muy buena, puedes ser una persona muy correcta, pero si no controlas bien a tu personal y ellos ejecutan cosas inadecuadas, lamentablemente te hacen quedar mal a ti. Y la base de todo líder es que esté detrás de las personas que la ayudan, que la apoyan. La responsabilidad, por supuesto. Me da mucha pena porque ha tenido muy buena intención y verse complicada muy bien. Pero sí, sacando lo positivo de todo esto. Es un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta de que hay que controlar. Hay que, en todas las cosas malas, tenemos que sacar lo positivo. ¿Hemos encontrado algo malo? Hay que saber lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Hay que nuevamente restructurar nuestra conducta, hacer un control adecuado, verificar por todo lo que hacemos y lo que decimos. Y cuando la frente es bien alta. ¿Hay algo que quieras hablar respecto a este asunto? Todo tiene solución. Poniendo de su parte la sociedad, la familia, los padres, que todo tiene una esperanza buena. Yo creo firmemente que nuestra sociedad tiene la convicción plena de que va a poner de su parte para solucionar y que no va a esperar que otras personas hagan más de ellos. Ellos mismos van a actuar. Porque ellos son nuestros hijos, son nuestra familia. Tenemos que ayudar, tenemos que cuidar. Estoy segura. La semana pasada... Mi sentad. !. Un saludo. ítulo 60, Tietano C caucus, el dinero de la licitación, les entregar más de ellos. Y una vez que estos Y en esa discurre Norma Julia Pinedo Saavedra. Y hacemos mención que dentro de un instante su esposo también se va a graduar. Norma nació en Lima un 10 de agosto. Delia Berta y Marcio son los padres. Dice gracias al esposo, a sus hijos Adiz, John, Brian, que le apoyan y dan valor a sus profesores también. Trujillo, Pinillo, sus compañeros Patti, Nersi, Mappy, Fresia, por su cariño. Pero sobre todo a Dios que le permite ser un profesional de justicia. Ella es Norma Julia Pinedo Saavedra. Ella es Norma Julia Pinedo Saavedra.